Muy buenas, ¿qué tal? Os voy a explicar cómo hay que configurar bien el mensaje de consentimiento que nos ofrece Google AdSense en función de los últimos cambios que ha implementado la Agencia Española de Protección de Datos sobre los botones de aceptar y rechazar y asimismo las finalidades que hay que configurar según el IAB, que es la Organización Mundial Publicitaria con la que han desarrollado todo este sistema, integrado con el TCF 2.2, que es el marco de transparencia y consentimiento sobre el que se tienen que regir todos los mensajes o banners de consentimiento. Venimos a Privacidad y Mensajes, le damos aquí y aquí lo que tenemos que configurar son las finalidades y si queremos anuncios personalizados. El banner es necesario sí o sí, pongamos anuncios personalizados o no, porque los anuncios no personalizados también cargan cookies. Aquí mantenemos los partners más utilizados, marcamos todos estos checks y en finalidades le damos al lápiz y quedaos con esta configuración. Esto es lo que exige el IAB que tiene que estar marcado. Estas de aquí en consentimiento y estas de aquí en interés legítimo. Quedaos con esto, ya está. Le dais a confirmación y listo. Una vez hecho, venimos a mensajes y le damos a crear mensaje nuevo. Os lo voy a enseñar con esta web que ya está creado, pero el proceso es el mismo. Entramos y nos cargará la previsualización. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle en qué idioma estamos. Se puede crear el mensaje para distintos idiomas, pero si tu público objetivo es de España o de Francia, mayoritariamente, pues lo dejáis en ese idioma y hasta no hace falta aliarse a crear cada idioma. Segundo, tiene que estar activado el botón de no consentir, que es este de aquí. Le podemos cambiar el texto para que ponga rechazar o no aceptar o no consentir y el texto del botón de aceptar. Yo he puesto aceptar y navegar gratis para que el ojo vaya aquí y lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos es que el mecanismo de aceptar o rechazar tiene que ser el mismo. ¿Y cuál es ese mecanismo? Un botón. Con lo cual, ambos tienen que parecer un botón. Por eso ya no vale poner el color de fondo en blanco para que sea un enlace. ¿Vale? Entonces, la única manera es esta. Se puede jugar con el tema de colores. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo el 6E666. Si bajamos un poquito, seguramente nos diga que hay problemas con el contraste. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya da error. ¿Vale? Entonces, pues bueno, más o menos por aquí suele cuadrar. ¿Vale? No sé. Ahí. Este era. ¿Vale? Y ya está. El resto de cosas se mantiene por defecto. Aquí, por ejemplo, cuando el usuario le da a gestionar opciones, pues se queda en verde este. El problema es que si le dan a gestionar y le dan a confirmar, no se muestran anuncios. Porque como todo esto tiene que estar deseleccionado, la gran mayoría de cosas va a provocar que no se muestran anuncios. Tienen que darle a aceptar todo. Ese es el problema. Y este texto no se puede modificar para ponerlo en mayúsculas, al menos para que llame la atención. ¿Vale? Aquí simplemente vemos distintas capturas de cómo se ve el mensaje en función de dónde está el usuario gestionándolo. ¿Vale? Eso por ahí. Y aquí creo que nada más. Cuando seleccionamos el sitio, como ya lo hemos hecho, simplemente tenemos que indicar la política de privacidad, la URL y el logo. ¿Vale? Una cosa que sabía pero que no había probado es que este mismo mensaje que acabamos de crear para esta web se puede marcar para que aparezca para el resto de páginas web. Como cada una de ellas tiene su propia política de privacidad y su logo, solo hace falta crear el mensaje una vez. No hace falta hacerlo una vez por cada web. ¿Vale? No hay que crear un mensaje por cada web. Pero bueno, yo como lo hice así desde un principio, pues lo tengo separado y ya está. Si ya lo tenéis así, pues no lo toquéis. Y ya está. Y simplemente le daríamos a publicar cambios y en diez minutitos pues lo tendremos listo. Ya está. No hay que hacer nada más. Venga, un saludo.